¡Suscríbete al canal! 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 Si son finales, la serie la echaban en una plataforma de contenidos hindi llamada Antena 3. Que tenía la deferencia con su público. Es decir, esta gente querrá echar un pipi. Así que hacían pequeñas pausitas. Para que a ti te diera tiempo. Volvemos en tres minutos. That's nice. Y con el tiempo. Fueron alargando esas pausitas. Poco a poco. Tú no te dabas ni cuenta. Volvemos en cuatro minutos. Volvemos en ocho minutos. Volvemos en mayo. El 13 de octubre. La serie. La veía con mi madre. Mujer que me quiere. Pasa una cosa con los millennials, por cierto. No hemos roto a tener hijos. ¿Verdad? No nos ha apasionado. Creo que es porque nos hemos leído el prospecto. Tus sueños a la basura. Tu dinero mal gastado. Y luego al chaval le tienes que querer como sea. Que a lo mejor te sale arcano. El 13 de octubre. Les hizo un final. Estamos en el momento de el villano siempre fue. Yo la veía en latino mucho más apasionada. El villano siempre fue. Volvemos. Muy pronto. ¿Cuánto es muy pronto? Pues antes de que siquiera lo pudiera pensar. Mi madre se giró y me dijo, baja la basura. Madre. No es momento de la gestión de residuos del hogar, man. No es momento para, por supuesto, no fue así. Fue algo más como, ¡Never, no! Correspondido con un Una putada con el No presenta mucha opción a debate. Un No abre vías comunicativas. Salí corriendo, gente. Baje las escaleras de cuatro en cuatro. Todo el mismo contenedor que salvió al mundo, Greta Zambel, esta noche. Sube corriendo. En la puerta de mi casa me estaba esperando mi madre. Llorando. ¡Han matado a tu personaje favorito! Aquel día descubrí Que no hay forma amable de llamar puto a una madre, ¡pero a veces! En fin, ¡un amigo ha encontrado trabajo! ¡Pero lo ha dejado! Lo ha dejado enseguida. Y nos pareció muy raro porque es el típico que lo necesitaba de verdad, que nos sorprendió un montón. Quedamos con él y dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Y nos dices que me he dado cuenta de que el jefe era un tóxico y que iba a ser un entorno laboral en el que no iba a ser feliz. Y tú, mira el príncipe. Pero a la vez, pero a la vez pensamos, ¿cuánta gente hay que está en un curro que odia, lo quiere dejar y no le echa huevos? Y nuestro colega lo hizo, ¿sí o no? ¡Sí! Pero cuando a esta gente le pasa esto nueve veces al año, tú empiezas a pensar que a lo mejor tu colega es complicadito. No se lo dices, porque ¿qué quieres? ¿Discutir un sábado para un día que le ves? Pero tú, tú tienes tu teoría, ¿verdad? Y esto también pasa con las parejas. Es un amigo, te presenta a su novia, salís de fiesta, increíble, majísima, tal. La mañana se dice, tío, qué guay tu novia. ¡Le he dejado! ¿Y eso? Las tías que están locas. ¿Le pasa una vez? Bueno. Dos. Realmente es muy difícil conectar con alguien en la era de las nuevas tecnologías. ¡Doce al año! Tranquílate, Taylor Swift, tranquila. Y todos tenemos un colega. Que nosotros pensamos que puede que lo que le pase es que sea un poquito difícil. ¿Sí o no? ¡Sí! Y cuando le pasan estas cosas, nosotros un poquito sí que pensamos que puede que esto sea culpa suya. ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces, ¿cuántas veces más tienen que echar a los judíos de un país para que empecemos a pensar? A lo mejor... ¡A lo mejor! No lo sé, ¿eh? No he estado nunca, pero... Pero hay algo en esas joyerías que... Ya que me sacáis el tema de Israel... No sé por qué me meto aquí. Vamos allá. Me he enterado de lo que pasa en Israel. Y que hay gente que les odia por lo que hacen. Lo entiendo. Y esta gente son... ¿Cómo os imagináis? Los de Google Maps. Porque, pensadlo bien. ¿Cuántos países llaman normalmente a Google Maps para decirles... ¡Hemos ampliado territorio! ¡Muy pocos, coño! ¡Les dan muchísimo trabajo! ¿Cómo es Gmail? Cocaína y Monster. Hay ritmo de puta madre. ¿Cómo son las oficinas de Google Maps? Hay dos. Uno está echando la siesta. Hay un post-it en el que pone Don Bass, pero... ¡Poca cosa más! No, de vez en cuando una llamada. Han abierto otro panario en Madrid. Ya está. Pero últimamente suena el teléfono. ¿Qué pasa, Yusuf? No, si es que me imaginaría que serías tú. No te preocupes. Esta vez un río. ¡Qué suerte! Y os lo habéis encontrado. Deben de odiarles más que los de Palestina, gente. En fin, sé que es un tema complicado. Hay gente que le incomoda porque... La verdad que la movida es muy difícil. Por un lado, están unos diciendo... Joder, es que la verdad que nos queda como país solo el tamaño de una cancha de baloncesto y nos estáis matando. Y luego están los otros que lo que dicen es... Es muy... Está complicado. Pero vámonos a cosas más ligeras, ¿vale? ¿No os ha pasado que...? Hay que tener todos los registros. No os ha pasado que os veis una época con tiempo libre, con los sábados para vosotros y decís... ¿Y si los lleno empezando a salir con alguien que no me gusta una mierda? Que a veces nos pasa a todos que decimos... Tengo los sábados para mí. ¿Podría buscarme un hobby o masturbar a un feo? Voy a hacerlo según... Voy a llorar viendo coco con alguien que me la suda. A veces... A veces somos así. Y empezamos una época con alguien que no nos gusta. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? Y al tiempo lo dejas. Porque no te gusta. Y un día te ves a la una de la mañana en Instagram y le ves porque le sigues. Porque es una persona educada, decente. Y le ves. Y dices... Pero si esta persona ahora está buena. ¿Qué cojones ha pasado? Y sientes como que te han robado. ¿Verdad? Que dices... Y además ves lo que hace y dices... Pero si es que me gusta en todos los sentimientos... ¿Por qué ahora es Ryan Reynolds y yo me comía fiti? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Verdad? ¿Sabéis esto? Que pasa el tiempo y la gente... De repente te gusta mucho. ¿No creéis que a Alemania le está pasando eso con Israel? Que dicen... ¡Si ahora son nazis! ¡Me encantan! ¿Qué creíais? Que me había ido, ¿eh? ¡Una polla! Como el sexo con un gorila no acaba cuando lo decides tú. En fin... Ya está. Ya paro con Israel. Bueno, ya en serio. ¿Quién ha venido aquí con sus amigos? Aplaudan. ¡Mi puta gente! La verdad que los monólogos son un plan muy guay para hacer en parejas. Porque durante una puta hora no tenéis que hablar. Y eso está guay. Y eso está guay. Y luego lo comentáis. ¿Te gusta la segunda parte? Bueno, no sé. ¿El tío es bizco? No, que se decida, coño. Está bien. Tiene sus cosas. Pero los que vienen con sus amigos son mi puta gente. Yo estoy muy contento porque yo me estoy haciendo mayor. Y creo que en lo que se refiere a los amigos soy un tío afortunado. Y yo tengo una cosa que si no naciste en los 90 ya no puedes tener. Yo tengo un grupo que somos 15 amigos. Y los 15 heteros. Increíble. Los 15. No somos un grupo de amigos. Somos una reserva de la biosfera. O sea, somos una especie protegida. Somos linces que han aprendido a usar el comunio. Nada más. Nada más. Y, bueno, me siento afortunado porque me estoy haciendo mayor con ellos. Eso también tiene sus cosas malas. ¡Ronaldo Nazario! Cambio de tema si no te despistas. Qué de recursos traigo. Ronaldo Nazario, durante una época, fue el mejor jugador de la historia del fútbol. 96 goles en cuatro mundiales. Dos veces balón de oro. Tres veces mejor jugador según la FIFA. Un tío tan bueno que todos obviábamos que llevaba el pelo de un disminuido. Así de bueno era. ¿Os acordáis del pelo? El tío calvo, totalmente calvo. Y dijo, yo creo que aquí en la frente me irá bien un bigote. Aquí. Y la gente diciendo, qué guapo, Ronaldo. Como un niño montando a Mr. Potato, probando cosas. A ver, cómo le quedan unos cojones en la nuca, ese rollo. Una foto de Aznar estirada con el paint. Ese era el look. Así de bueno era. O mejor jugador de fútbol. Un legado impecable. Se retira. Pasa literalmente cuarto de hora. Y aparece otro Ronaldo. Y el mundo. Decide honrar su legado. Rebautizándole como Ronaldo. ¡El gordo! ¿Pero qué coño es esto? Pues somos así, tío. Si mañana aparece un Stephen Hawking que anda al anterior, no le vamos a llamar Stephen la rumba. ¡Pero somos así! Pues yo estoy envejeciendo en un grupo de amigos que son así de hijos de puta. Y sé que no me puedo salvar porque somos así las personas. ¿Sabéis esta peña, por cierto, que de vez en cuando os confiesa? Bueno, de vez en cuando. Es para confesar porque es grave. Gente que de repente te viene, tú no te lo esperas, crees que tu amigo es normal y te dice... ¿Sabes qué? Me he hecho una foto todos los días desde los 15 años. Todos los días. Y he cogido Windows Movie Maker. Y las he juntado. Y he creado horror cósmico. ¿Quieres verlo? Y tú, por Dios, no. Y te dice, da igual. Y te lo pone y ves a tu colega morir. Entra y te lo ves a hacer... ¡Tú me cago en la puta! Es... Es Sugar's One Cup. ¿Ves cuánto aguantas? Viendo a tu amigo pudrir. Bueno, pues yo tengo un colega que los años pasan, la piel intacta. ¡Qué colágeno! Increíble. Ahora bien, le está envejeciendo el labio. Solo esto. Solo esto de aquí. El labio de Dorian Gray. Lo único. El resto. Pero esto cada año más grande. O sea, si le haces ese vídeo, es... Es un percebe. Es un percebe saliendo. Es una segunda lengua. Es una cosa un poco asquerosa. Pero a la vez es el único tío que conozco que come el coño con suplentes. Así que... Tiene ventajas. Yo y mis amigos hemos vivido un año un poco interesante. Porque hay una fase de la vida que todos conocen, que es cuando te toca empezar a ir a bodas. Una boda desafía a un grupo de amigos. A veces hay que irse fuera por una boda. A veces hay que irse al bacete. Hay que fletar un par de coches. Nosotros hemos tenido una boda en Sri Lanka. ¿Dónde está eso? Más lejos de cualquier sitio al que queréis ir. Créedme. Sri Lanka es el típico país... Que lo que se lleva es el budismo. Y la gente vuelve allí diciendo... Es que he vuelto mejor persona. Me ha cambiado la vida. Son felices con tan poco. Que da un poco de asco. Pero tú vas allí y en realidad lo entiendes. Porque sí que hay una filosofía basada en... Confórmate con lo que tienes. Y puedes entender qué pasa esto. Y yo he ido con 15 garrulos. Yo he ido con 15 fans del chiringuito. Y estoy muy orgulloso. Porque ninguno ha vuelto diciendo que le ha cambiado la vida. ¡De puta madre! ¡Sí, señor! Estaba cagao. Estaba diciendo... A ver, ¿cuál es el primero que se rapa y se viste de naranja? Estaba cagao. Os digo más. Hemos vuelto peor persona todos. Ahí la gente cuando va a esos sitios dice... Es que me he dado cuenta aquí. He hecho de menos a mi familia, a mis amigos. Yo echaba de menos la vaguada. Yo echaba de menos centros comerciales, tío. Me están diciendo allí... Yo creo que te podrías conformar con poco. Yo digo... ¿Ah, sí? ¿Ya sabéis lo que podéis hacer vosotros? Asfaltar alguna puta carretera. ¿Qué os parece eso? ¿Eh? ¿Qué os parece? No. ¿Qué os parece probar a hacer un edificio de dos plantas? A ver cómo queda, ¿eh? Por el skyline. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece no subiros a una moto siete personas y dos perros cada vez? En fin, lo que quiero decir es que me encantó el tercer mundo. Ojalá saquen pronto el cuarto porque querré ir. Así que... Bueno, estoy intentando cuidarme un poco. Estoy intentando cuidarme un poco y me he dado cuenta de que lo que más te apoya hoy en día es YouTube. Estoy intentando... Ponerme un poquito en formilla. ¿Sabéis? El otro día metí en YouTube, ¿cómo levantar un poco más de peso? Y YouTube me recomendó, ¿cómo bajarte a hostias a un oso? Ni lo abrí. Que dije, agradezco la confianza. ¿Sabéis que esto es todo un género? Que se lleva. Hay mogollón de vídeos, hechos para tíos esteros, por supuesto. Que te clasifican qué hacer si te encuentras con cada tipo de oso, cómo vencerle. Por supuesto, ni una review. Por supuesto, no hay ni un solo vídeo que sea. Me encontré con un oso negro. Afortunadamente, un directo de 45 minutos del Socas me salvó la vida. Ni uno. Pero vídeos para cada tipo. Un oso negro, un oso grizzly, un oso... Para los hormigueros no hay ninguno, por supuesto. Porque es una cosa adorable y a la vez asquerosa. Es como pico, garras, el cuerpo de Pablo Motos. Puta aberración. ¿Qué hacer si te lo encuentras? Un selfie, coño. Es adorable. Así que, no sé. Pero todo esto es porque he encontrado el mundo podcast de motivación. Que os digo, os confieso, me flipa. Me tiene encantado. Porque me parece fascinante que haya habido un movimiento de gente hasta arriba de esteroides intentando convencer al mundo de que vayan a puto tope. Nadie sabe qué es, pero a tope. Y el número uno es Yados, que ahora ya le ubicamos todos. ¿Sabéis quién es Yados? Sí. Hay algo que me tiene flipando del fenómeno Yados. Es algo terrible en realidad lo que está pasando. Es un señor que se ha montado una secta, está timando un montón de chavales, diciéndole, vas a alcanzar el éxito. Y los chavales viven en la guantera de un coche. Y lo que me flipa de él es cómo puede haber convencido a tanta gente de que es el éxito llevando en todos los vídeos el pelo mal tenido. ¿Cómo, coño? O sea, siento ser superficial, pero es que parece un jabalí en agosto. Coño, eso es el éxito. Van a pasar los años y recordaremos 2024 como que timó a todo el mundo un helado de vainilla, fresa y chocolate, tío. Y a mí me encantan los vídeos, son tutoriales de cuatro horas, de madrugar, de madrugar para entrenar, tomando unas rotondas increíbles. Dúchate con agua fría. Yo tengo caldera. ¿Qué coño me estás haciendo? Pero básicamente lo que quieren es que te levantes. A las cinco de la mañana a entrenar. Y yo a veces me despierto a las cinco de la mañana porque tengo pis. Y no voy. Y me quedo ahí diciendo si aprieto mucho me lo bebo para arriba. Pero enseguida hay una cosa que he descubierto que es que desgraciadamente siempre llegan a un punto que es... Todos. La masculinidad está en peligro. ¿Qué dices? Joder. Cambio. Otros. Lo mismo. O sea, en prácticamente todo. No me quedo a escuchar cuál es la ideología concreta, pero se puede resumir en ¿Dónde están los tíos? ¿Los tíos? ¿Dónde están los tíos? Es... Y me he dado cuenta de lo horrible que es que vivimos en una época en la que hay mogollón de podcast de pibardos horribles mandando unos mensajes súper machistas al mundo. Pero a la vez a la vez es horrible pero es la primera vez que pasa. Quiero decir confiad en mí con lo de Israel los pareció bien. Quiero decir ¿ahora mismo hay mogollón de mensajes que están terribles? Sí, es verdad. ¿Pero alguna vez habéis ido a un fritur? ¿Cómo son todas las historias de un fritur, tío? Aquí había un rey tenía 57 años. Y se quería casar con la princesa de 8. Pero se esperó a la mayoría de edad a los 9. Todos son así. ¿Ahora hay podcasts horribles? Sí, pero ¿cómo habrían sido los podcasts ya hace 100 años? 5 presas de Auschwitz que me habría follado. F, 3, 1, 7, 2... ¿Habrían sido así? ¿Habrían sido horribles? Ahora, el de Izal es un guarro. Bueno, ¿cómo habría sido el podcast de Frank Sinatra, tío? ¿Qué habría hecho a Dani Alves un romántico? Claro. Ahora las cosas están chungas. Sí, es verdad. Pero a Roma Gallardo le llevas a los 70 y es Irene Montero. En fin. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Pues me jode un poco. Porque viene la peor review que le puedes dar a nada que te importa de verdad. tus colegas, la pareja, que su plan de sábado es gritarse en un Ginos. Un fin de semana no se gritan mucho. Oye, ¿cómo estáis? Bien. Esa quedada, esa cita con el Cruz, qué asco. La pareja con el rollete que te gusta mucho, que lo has sacado todo, el helicóptero birmano, la serpiente de Falopio, has sacado todos los trucos, lo has dado todo, se te han subido los dos gemelos. El día siguiente habláis, oye, anoche, anoche, ¿qué pasa? ¿Anoche qué? ¿Anoche qué? ¿Qué pasa anoche? ¿Anoche qué? ¿Anoche qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa anoche? ¿Qué tal anoche? Bien. Te pegas un tiro en la polla. Bien es la peor review que hay. Bien es suficientemente patético como para que no lo hablemos más. Bien es no lo quería, ha pasado, nunca más. Bien es un dedo en el culo no pedido durante el sexo. Eso es bien. Y muchísimas cosas que hacemos en la vida, las hacemos bien. Y hay una que, como os decía, estamos muy a tope con ella generacionalmente, que es casarnos. Qué bien, qué ilusión hacen las bodas. ¿Verdad? Qué ilusión. El día más feliz de tu vida, previo pago de 150 pavos por Bizum. ¿Cuánto tiempo más vamos a fingir los millennials que las bodas son el día más feliz de nadie? ¿Cómo coño va a ser el día más feliz de nadie? Un puto 13 de julio en una finca de Castilla a la nada que no ha conocido un árbol ni en fotos con todos tus amigos con el único puto traje que venden en Zara que alguno le ha metido los bajos y dices oye, en polga, pero ¿qué voy a hacer? No, hombre, y... fans de Zara. ¿Qué dices? Bueno, vamos ahí y tal. 150 pavos por ver a una prima enrollarse con un camarero y un grupo tributual a la Love You. La puta entrada del Madcool, ¿qué cojones es esto? Y la gente, no, es que tengo que tener una boda que sea increíble, que sea especial porque yo he tenido un amor de película. ¿Conociste a un tío en un curso del paro y te gustó follarte lo envenidor? ¿Qué parte de Juego de Tronos es esa, coño? Entonces, no, pero no. Pero yo voy a tener mi boda y va a ser especial, nos hemos equivocado, esto yo no os lo digo en plan, yo estoy aquí también, yo soy un engañado más, yo soy un tío al que ha timado Herbalife diciendo, cuidado con los batidos que no son de cola, cago. Nos hemos equivocado todos, en todas las partes, todo el mundo, yo voy a tener una boda única, va a ser genial, nadie me dirá cómo va a ser mi boda y aparece tu madre y dice, no vas a invitar a la tía Angelines, ay, qué disgusto le vas a dar a la tía Angelines, que no le ha pasado nada bueno en su puta vida a la tía Angelines. Y tú, bueno, que venga la tía Angelines, te viene un colega, oye, tío, el otro día estuve en una boda y había cortador de jamón y me he enterado de que tú no lo vas a poner, ¿eres pobre? Bueno, venga cortador de jamón, de mortadela, con aceitunas, qué coño, y acabas mirando presupuesto para que venga Messi a enrollar maquirols de aguacate. Pero aún así te dices, no, esto va a ser mío, esto no se van a quedar, ¿por qué? Porque yo no voy a hacer lo típico, a mí me van a casar, mis amigos, oh, cuántas veces más vamos a hacerle esta putada gente que respetamos, peña. Dice, no, es que mis amigos me quieren y se lo van a currar y lo van a hacer muy bien. Tus amigos saben leer de milagro, coño, son los putos indocumentados, ¿qué coño van a contar? Los miércoles hecía mutaditos en Amapora, si no he pillado una chuta de putas. Está escribiendo vuestros discursos de boda al chat GPT, coño. Que nos hemos equivocado, que había que hacerlo por la iglesia ante Dios, que yo no creo en esa mierda, pero el show está guapo, el show está trabajado, te sientas, te levantas, tu merienda vino de puta madre, tu abuela que no ha sonreído ni un puto día de su vida, de repente, ¡lo, lo, 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 lo! ¡Claro que sí! Bueno, hay una cosa que tienen ahora las bodas, que es, no sé si habéis estado alguna con esto, pero todas tienen que tener todo, y ahora hay una cosa llamada bodas con dron. ¿Habéis estado en alguna boda con dron? Los que no, no os vais a acordar de mí. Ahora, todas las bodas tienen fotógrafo, genial, pero ahora el dron, la gente alquila un dron, es para una cosa muy concreta, ¿vale? Hay un momento en el que los novios están diciendo los votos y eso lo quieren grabado. Y va un dron, no va un señor, va un dron. Para que cuando están diciendo la verdad que en María Ángeles me di cuenta cuando me hiciste esa paja en ese alza supra que me quería de verdad... Ahí, ahí, ahí el dron lo que hace es... Y así queda inmortalizado el bello paraje de Colmenar, viejo. Está muy bien, pero tiene un par de peguitas el tema del dron. La primera, que, claro, eso necesita que alguien lo maneje, así que siempre hay un chaval de 15 años con una Playstation 2 ahí con el mando agobiado, que si te acuerdas de qué pasó con lo del submarino del verano pasado dices, bueno, pues a lo mejor no le sale muy allá. Y luego, ¿qué? eso es un cacharro, quiero decir, es un aparato, así que eso hace ruido. Y hay un momento en el que tú estás ahí sentado escuchando sus historias en fila y te estás metiendo en la movida. La verdad que tú me gritabas en la tagletela pero me di cuenta que era porque me quería de verdad y estás pensando ahí ya por fin, joder, en verdad, esto de la podas está guapo, tal, no sé qué, a mí me parece mal pero no sé por qué. Tú ya te estás metiendo ahí y en ese momento escuchas una espada, una cuchilla que gira, va a los novios pero tú no le miras porque si le miras se gira y le sale barra de vida. Así que... Y tú haces la de... ¿Sabes cuando estás hablando con un amigo en un autobús y se sube un mendigo con ganas de liarlas? Que lo que haces es fingir que ahí no está pasando nada y tú, sí, bueno, y el sábado vamos a casa de Laura y yo voy a llevar John Quilater y el pavo ya está poniéndole los huevos en el hombro al conductor gritando... Igual. Los drones, los nuevos mendigos. Pero, o sea, sé que puede parecer que a mí no me encantan las bodas y no están tan mal. Quiero decir, tú no ibas a ir a Guadarrama igualmente. Está bien, solo un día. Bueno, a mí lo que me tiene un poco así son las despedidas de soltero. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esto iba de algo. Hace cuarto de hora, además, iban de algo. Y hemos dicho, ¿vamos a seguir haciendo eso? No. ¿Vamos a hablarlo? Tampoco. No veo por qué. ¿Vamos a hacer otra cosa y lo llamamos igual? Sí. Archivo, guardar como, sobreescribir. Y oye, me parece muy bien que hayamos avanzado como sociedad. Pero yo estoy hasta la polla de hacer multiaventura porque mis amigos se casan. Que yo ya soy semiprofesional de humor amarillo, gente. Que me estoy de repente haciendo la mil y con 32 años. Que estoy olímpico para ir a tiro con arco. que el verano pasado estaba de repente en un puto patatal que no ha conocido una sombra en la vida. Echando un paintball. Lo que nos gustan los tíos. Te, 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 te. ¿Verdad? Insolado, con el entreteto como las cataratas de Iguazú. Hasta arriba de moratones. Con un mono que han llevado 800 subnormales como yo ese mismo día. Y yo, que soy feminista, me sorprendo pensando aquí hacía falta una stripper. ¡Claro que sí! ¡De eso iba! Una stripper, 40 euros, una noche de vergüenza y a casa, ¡coño! ¡Claro que sí! Y os digo una cosa, las vuestras son peores. Están todas mis amigas haciendo el pillaje de soltero y todas son la misma. ¡Nos vamos a Alicante de princesas Disney! Está Alicante sitiado por Disney Plus. Vamos a alquilar un barco. Está la puta armada invencible. Hasta arriba de cenicientas. Que si van a Gibraltar a la vez lo toman, tío. Que dicen, vienen 700 Blancanieves, tenemos miedo. Y lo rinden. Y vosotros también os veis un domingo comiendo el peor arroz de la puta historia y pensando, aquí hacía falta un boliviano que me ponga los huevos en los ojos y a casa. ¡A lo que sí! Esto es un poco porque me hago mayor. Cuando te haces mayor tienes otras inquietudes, otros problemas. Te vuelves vago, ¿verdad? Te vuelves vago de diferentes formas. Hay gente que dice, yo ya, yo esta cosa, le pasa, le dice, yo esta cosa, a mí esto me lo haces antes, pero yo ya no estoy para esto. ¿Verdad? Te vuelves, te vuelves, cada uno de una forma concreta, pero te vuelves vago. Hay gente que dice, no, bueno, yo es que yo ya era vago de antes. ¡Ah! Yo el otro día me preparé un café para hacerme una paja. tenía ganas, bueno, no tantas. Y de repente te descubres delante de tu microondas viendo una taza girar y diciendo, vaya pestaña de incógnito, vamos a abrir tú y yo. Pasa una cosa, que es que me jode un poco hacerme mayor porque siento que nuestra generación con la anterior ha tenido que avanzar demasiadas cosas en terrenos muy concretos. Quiero decir, antes a abuelo le venía tío y le decía, padre, resulto de ser homosexual. Y abuelo, desde la responsabilidad afectiva y la empatía. Procedí a hacerle la bomba a Batista en la mesa de la cocina al maricón de su hijo, ¡claro que sí! Y nosotros no, hemos tenido que avanzar en un montón de cosas y somos, es la primera época de la historia en muchos sentidos que no recurrimos a nuestros mayores cuando tenemos problemas. Y antes la gente recurría a sus ancestros. Ejemplo, Pocahontas. ¿Os acordáis de Pocahontas? El primer interracial de Disney. Qué bonita es. Pocahontas tiene un mensaje muy guay que es que todas las razas pueden convivir y trabajar juntas si la persona de la otra raza te pone muchísimo. Ese es todo el conflicto. O sea, está Pocahontas en el poblado y le viene el padre y le dice, niña, vienen unos hijos de puto en barco, vas y me los apuñalas, cógete al mapache y al pájaro que folla en esos y se va ahí la tía como un pavo que va a robar carteras a la puerta de Capi. Se pone detrás de un árbol, se asoma y se baja de un árbol Justin Timberlake y Pocahontas mira al mapache y le dice, pues no es agosto pero me arde la almeja, ¿qué está pasando? Eso es Pocahontas ese es todo el conflicto y Pocahontas ante una cosa que no sabe qué hacer acude a sus ancestros que su ancestro por cierto es un chopo pero le vale porque le va a ayudar y yo siento que mi padre no podría instalar la Winnie con las instrucciones, gente. y luego para todo lo demás le echaban unos cojones espectaculares para todo lo que fuera peligroso muy bien ejemplo eras niño estás pintando en la cocina tu padre está cocinando tú estás ahí se gira tu padre y te dice oye niño ¿me vigila en la olla a presión? y tú sí, claro vale, quítala en 20 minutos que si no explota muy bien ¿qué? siete años tienes que explota ¿qué? sí, me piro adiós que explota cocinaban con minas antipersona y a ti lo único que te daba tranquilidad es la sensación de que le suda la polla os digo una cosa bueno, nosotros de repente tenemos un día muy valiente y nos pedimos un ya te como que no te va a reventar la puta cara a mí me dicen ahora que si alguien se pasa del tiempo máximo felándome el pilindrin me revienta nunca nadie más iba a tocarlo pero esa gente se la jugaba por un cocido pero qué cojones tío pero bueno lo hacían bien hay un montón de cosas que hacemos bien viajar 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 es una cosa espectacular hay una cosa que me fascina de viajar que es que nosotros lo hemos vivido hemos ido a algún sitio hemos llegado en avión aterrizado estamos cogiendo nuestras cosas quitando del iPad ese pequeño detective Pikachu estamos guay y de repente alguien al fondo hace ¡Bravo! ¡Muy bien! y tú ahí piensas yo no soy el más listo de mi clase pero tan subnormal ¿verdad? porque me dicen ¿cuál es el puto plan que creías que que creías que ibas a estar en la T4? no pero 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 viajando me he dado cuenta de una cosa sobre todo en los sitios de costa que es que hay gente que hace un plan que me tiene loco que es que va a ver el atardecer porque dicen vamos a ver cosas que no pasan en nuestra ciudad que el sol va con on off que va con y se van a ver el atardecer y aplaudir al sol al sol al astro rey ¿el plan es ¿están ahí viendo? Muy bien muy bien ayer sí que tenía que haberlo visto pues os digo una cosa a mí esto me ha reconciliado con lo de los aviones porque ese tío está currando y lo ha hecho bien yo he tenido curros en los que tenía que arrastrar una columna en Excel y me he equivocado ocho veces y ese hijoputa nos ha salvado la vida ¿no merece refuerzo positivo? pues un poco sí pero ¿qué refuerzo positivo le vas a dar al sol? que si te hace casos peor que le dices muy bien y dice toma todos muertos coño que funciona así hace no tanto me vi que tenía que volver a España y había que hacer como transbordo de aviones y me vi en un avión de tres pisos ¿habéis estado en alguno? increíbles ¿eh? le pones un goico y es un centro comercial yo iba pensando joder qué guay estar vivo en esta época poder disfrutar de esta maravilla de la tecnología debo estar en la cosa más segura que se ha inventado y en ese momento se oye por megafonía ahora una oración para que lleguemos bien ¿pero cómo una oración? no pero no hace falta ¿no? una oración no he perdido la fe más rápido en la vida fíjate una oración solo quiero oír una oración si viajo en avión le salva a Manuel Álvarez del piloto estuve 10 años en la fuerza aérea y me pedí una excedencia porque me encanta el dinero eso son dos oraciones con sujeto y predicado la puta polla cagao todo el viaje por otro lado hace poco fui a Vigo ¿hay gente de Vigo aquí? ¿por algún casual? wow bueno yo no lo sabía esto lo descubrí hace poco no os lo sabéis que Vigo geográficamente está ubicado en la tormenta de piratas del Caribe 3 ¿os acordáis? no lo sabía yo pero hace un tiempo interesante y le dije a una amiga vuelo a Vigo pronto y me dice a lo mejor no aterrizas como que no si es lo del final lo de cuando llegas no haces y hombre dice nada porque al parecer allí hay el clima muy complicado y a veces no se habla mucho yo esto no lo sabía pero a veces pasa y una cosa que dijo no te lo voy a contar que si pasa te va a hacer gracia mirad mirad que divertido ¿habíais pensado alguna vez que a los aviones les pueden caer rayos? yo tampoco al final es un tenedor que vuela tiene sentido pero ¿qué creéis que pasa? si se cae un rayo dices joder pues esto es es una tecnología increíble aquí ni te enteras bien pues se apaga todo caes y luego el piloto lo vuelve a encender y tiras para arriba como si fuera con Windows 98 el hijo de puta que te hará gracia ¿sí? pues fui a Vigo en una lata en una lata de Pringles con alas y dije bueno no está el clima tan chungo entramos allí el cielo negro lloviendo de lado su puta madre y yo me había preparado yo estaba pensando esto pasa aquí esto es lo típico no pasa nada me había puesto cascos me había puesto música iba a intentar ir relajado y de repente cuando ya estamos que vamos a tomar tierra un poco que vamos a aterrizar y ya están ya están las madres como abrazando mucho al bebé un señor saca una armónica que haces no hay ambiente ahí cuando está todo un poco complicadito ¿sabes? el piloto coge megafón y dice bueno no sé si habéis visto que esto tiene una pinta horrible he intentado venir esta mañana y la verdad que no no lo he logrado ¿eh? y anoche tuve un cumpleaños si no vengo yo muy pero ¿sabéis qué? que lo voy a intentar cuelga y de repente la gente gritando el culillo volandero yo pensando voy a morir y me doy cuenta de que llevo cascos y digo voy a morir escuchando la madrugada del 20 de enero la peor muerte de la historia cuando está la cosa en la mierda tira para arriba no pasa nada y cuando la gente todavía no ha dejado de gritar coge otra vez megafonía y dice bueno ya habéis visto que no hay rival pequeño esto está muy complicado y por primera vez dije le suda la polla estoy a salvo y mientras estaba pensando eso dice pero ¿sabéis qué? que lo voy a volver a intentar y según cuelga y según cuelga se oye ¿sabéis los niños cuando le llevas a ver guiñoles que aparece una bruja detrás y entra en el perece así le faltó hacer un derrape al hijo de puta aparcó no he aplaudido más en mi puta vida cagao vivo y la de al lado yo es que voy a denunciar porque es que este tío nos ha puesto en peligro no me ha sido y yo el único cabrón que ha hecho algo de verdad bien muchísimas gracias gente esto va a ir directo a youtube así que aparte de vosotros si alguien está escuchando esto es porque lo está viendo en youtube ojalá esto le guste mucho a la gente y la gente diga oye ¿sabéis quién es Jorge Georgia? para que le podáis decir sí sí le conozco qué pena lo de la coca sí señor bueno muchísimas gracias gente y buenas noches adiós se acabó a tomar todo el culo bien